Cómo va, cómo va Siempre cargados de sustancias ilegales Chivatos, esclavos, están para actuales Extremistas o muy nacionales Banderas de España en los lacerales Dejaremos fuera de combate Sin vueltas de hoja no habrá empate Vivimos sin parar antes de que esto acabe Preguntar a mi hermano en si que sabe Lo que es el racismo y sus consecuencias Lo que es el mar mirados Por las apariencias Ser tratados como ratas vivientas Tienes que vista la moda Escuche música mierda como en toda tu zona Comercialismo, lavamos de cabeza Que quede la mente blanda Y puedan meteros en tanquismo en pena Como por la tele en cualquier cena Un pibis en el pasado Como si hubiese el tele transportado Unicón y estado etílico No soy coma lírico Sin necesidad de ningún químico It's true and see If you went more Me gets better for my dear I cagoa Me stalling bullshit Tienes luz en la cueva de Lowsley Crazy motherfucker, they're rolling Flows are crossing the fucking coast Alfreda, energy, aura control Buena mierda, exporto, importo ¿Qué me importan? Los tejas absortos Outsiders, oja, grab the microphone Todo el flow que buscas está en my boss Salen en shop Tras entrar en mi show Así que pasen Venga, venga, pasen No cobro por pegaros un repaso con mis frases Al fin salí de la interfase Se comparen con mi clase en sí Ante mi estático Mejor que un psiquiátrico Es mi cántico Má, má, mágico Apartaos entra El verso más puro y clásico Vuelvo con lo básico Lo básico es fluir Lo demostran en mí Yeah, yeah Si entro tranqui La falda baila en funky Si entro hardcore Te parto el pancia Sigue fácil, chaty Te pagaría si tuviese chapi Como no hay Te hago el amor gratis Salto la comba Con run y voz Casar Timbunky Las rimas salen solas Con este estilazo fucking Dicen que su nota que no tiene un chapi Y acentúo a la sedrújula Con púas de fuck it Ah Y ahora empieza Estate tranqui La policía corta la fiesta Pero Mike está en el parking Repartiendo gratis pollos del Kentucky Se mete queta Y la fiesta Matriz Yeah, yeah Dale J, dale J Yo Yo No, no, no Lo otro, lo otro No sé que esto no puede parar Se que ya no han empezado Hemos empezado G Ajá Escucha Ay Mira Yo 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 Me puede esta asfixia Speed live la brisa Presa del crono como un corredor de fondo Me alejo de todo Suicidándome poco a poco Borrando esta sonrisa Que rara vez esbozo En este desierto la vida es intensa Acuerdas tensas Abundan apegos por conveniencia Suda la polla el rap Tan solo quiero pan Vivir de relax Y dejar de lado el diapepan Cicatrices ya no son problemas Son recuerdos imborrables De un cuerpo declarado en quiebra Soy reo de mis deseos por ser alguien de provecho Pero me tienta el diablo para nunca volar recto Mi mente en continuo desorden no me subestimen No hay nada que perder Ya perdí mi tren Mi vida en constante va y ven Ni he estado en un castel He estado anímico Acostumbrado a caer Ver y ver en este western Rap y pocos currantes Los míos son grandes A base de su voz son ases Depresiones, malas tentaciones Subiendo a trancas y barrancas Vida de infinitos escalones No me guío por cánones Me hice hombre a golpes Doce años reventando ego Sigo igual de pobre Que no me estorbe Seguiré con mis rayadas Ahogándome en caladas Hasta que mi vida explote Siento, siento como el presente corre Como se escapa y en el pasado se esconde Muero de pie ya que me arrodille y nadie responde Un hombre es un hombre y da la cara como cuando y donde Siéntete conforme con un fajo que limpie tu nombre Conciencia sucia Vida de pobre Límites de astucia Conducen la tragedia No siempre la miseria Trae más miseria Solo acciones acarrean consecuencias Grados de existencia Suben cuando el ego da presencia Hay que ser uno mismo sin carencias Conocerte es darte experiencia Amarte es cuidarte Fuck tus apariencias O club llegan tus deudas Shock rompo tu médula Teorías incrédulas Nos intentan morder Nos intentan joder Yo voy a muerte No se lo que es temer Conoces tus límites Pero tu orgullo no pones en trámite Con cara de Amelie pretendes Asustarme a los Luka Brasil Joderme es imposible Actitud incorregible Sociedad intangible Inestable Ellos me veían Yo rapea pa'l aire Y como MC Bianch No, no, me pidas baile Ellos pagan el precio por subestimarme Real Stop No, no No, no Hi establishes La Yo